Joaquín Morales Fernández, jefe de Departamento Operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, descartó que, como sucede en otros estados del país, operen bandas que se dediquen a asaltos de automovilistas en carreteras estatales. Sostuvo que los caminos son seguros y no se han registrado asaltos a vehículos, autobuses foráneos de pasajeros o bien camiones de carga. Indicó que los únicos incidentes que se registran son accidentes viales o auxilios que proporcionan cuando se descomponen los automóviles o camiones. Las incidencias que hemos tenido ahorita, desde que se hizo la Policía Estatal de Caminos, se desvió, se repito, como las fallas mecánicas, auxilios viales, por decirlo así. No hemos tenido algún reporte que sean hechos de tránsito en las carreteras federales. De igual manera aseguró que la vigilancia de la nueva división de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Policía Rural, abarca hasta la zona limítrofe con Campeche. Indicó que además esas tareas se reforzan con los patrullajes permanentes que llevan a cabo en las comunidades de la zona sur de Quintana Roo. Para Notivision, Marta Torrero Ortega.